mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz miércoles feliz día de las madres y feliz día de andar aquí en Ross como están todas espero y estén pasando un hermoso día que hayan celebrado bien rico con su familia a nosotros no nos va a tocar celebrar aquí hasta el fin de semana porque porque nos agarró entre semana y como que no celebra uno tan rico como cuando no sé yo siento como que celebra uno más a gusto en fin de semana así se puede dar vuelo no así que nos va a tocar celebrar hasta el creo que el sábado voy a celebrar yo porque el domingo como es aquí el día mero mero día de las madres va a estar llenísimo por todas partes pero espero y se la pasen súper espero y les den unos regalos bien bonitos mis amigas que les encanten que las apapachen y que las cuiden porque no lo merecemos no trabajen ok no trabajen el día de hoy nada más relájense porque pues no lo merecemos aunque sea un día y porque ya ven que todos los días andamos corre para un lado y corre para otro y nada más no encontramos la puerta así que relájense cuídense las quiero mucho que el eterno siempre me las bendiga nosotras como mamás somos como el pegamento para la familia mantenemos todo pegado y todo funcionando así que cuídense mucho y relájense ok cálmense y mañana seguimos con el negocio ok vamos a mirar mercancías vamos a empezar el día de hoy aquí en los choninos o los calzoncitos a ver qué encontramos ok marca roxy que son de 4 dólares en esto mis amigas les platiqué ayer que también debe de haber rebajas pero lo que pasa que en esta tienda están a punto de hacer el inventario y parece que lo van a hacer hasta después nueve dólares por los juicita tour tienen tres calzones en estos otros también que sexys de juicy en 13 dólares y vienen cinco de ellos son así de la parte trasera muy bellos verdad muy sexys pumas que son como boy shorts en 8 dólares y vienen tres que también se me hacen súper pero súper baratos tommy igual mis amigas boy shorts y esos también vienen en 3 y salen en el bajo precio de 15 dólaritos la tela es diferente es como a spandex como que estira marca harley creo que estos son los que no marcan y salen en 9 dólaritos es la tela súper suavecita y fresca en estos de la marca bcbg que son así y salen en 11 dólares y vienen cinco calzones x o x o en 15 dólaritos y vienen también cinco calzones vean como les digo estos son los que no marcan nadie se va a dar cuenta que tienen calzones puestos ay no ok prima valentina y salen en 9 dólaritos estos como que mantienen el vientre apretadito o plano champion de 13 dólares y son tres del señor calvin cinco tanguitas y salen en 25 dólares con su calvin el nombrecito escrito en toda la tanga en la parte de arriba creo que estos van a ser de los que no marcan también es la misma cosa olvídenlo olvídenlo vamos a movernos por este lado en estos días no han llegado mucho calzón calzón mis amigas aquí hay unos y estos son de 18 dólares me acabé de encontrar aquí como un enterizo pero es sin manga de la marca calvin es de 17 dólares creo que está más barato verdad como que estaban en 20 quiero decir este es así y así como les digo es en tamaño mediano está súper barato tiene bolsitas eso ocupamos todo el tiempo porque ya ven que el celular no lo soltamos para el trabajo para las películas para todo ya lo usamos enseguida tienen trajes de baño mis amigas son de la marca parece que mire que es palisite y salen en 10 dólares solamente es así de lado y así de la parte trasera tienen todo revuelto aquí como quien dice le puede dar uno la vuelta a todo el estante y va a encontrar un poquito de todo parece que aquí hay otro quiero decir que es Tommy si lo es Tommy Hilfiger era de 17 dólares lo tienen por solamente 11 es así en tamaño grande igual sueltecito pero ese sí se siente grueso mis amigas como que va a estar calientito o muy caliente para ahorita vamos a mirar vestiditos ya que andamos aquí cerca en tamaño mediano esto es lo que le llaman vestido de ocasiones especiales pero claro está medio revuelto todo como siempre este es de señoritas por la etiqueta azul es de 13 dólares y es así súper fresca la tela se siente luego luego y el día de hoy amanece un poquito ah ya no ya salió el sol olvídenlo Shelby Palmer en 18 dólares iba a decir un poquito frío pero ya ahorita que mire para afuera está el sol completamente salido de la marca Calvin en 25 dólares vean este con el Calvin escrito en todas partes este les va a llegar arribita de la rodilla súper súper este otro en tamaño mediano también es Shelby Palmer 20 dólares es así aquí debe de llevar un cinto y vean esto abre de la pierna está muy pero muy bonito y es bastante pero bastante largo ok este creo que ya lo miramos el otro día de la marca en focus en 16 dolaritos muy bonito cortito y aquí tienen este en 15 dólares la marca creo que está tapada ahí y es así me gusta el color este con florecitas es de Alexis B 20 dólares es lo que están pidiendo por él tiene su amarradera ahí pero vean lo largo que está y qué bonito con bastante vuelo me sigue molestando que hay un vestido aquí tirado abajo y saben que no era un vestido son como unos pantalones déjenlo pongo acá jessica Howard de 30 dólares es así corte muy bonito precio original de él no lo tiene pensé que lo tenía de 15 dolaritos este de Kate y Lily me imagino que les va a llegar abajito de la rodilla hay dos de esos marca Connected de 23 dólares este también la tela se siente fresquecita en cuanto la toca uno esta es una blusita que está aquí nada más entre los vestidos de 11 dólares y la marca es 89 Maresen y aquí tienen este diseño ahorita en 8.50 este ya rebajó este es para algún evento muy bonito vean tiene sus brillitos aquí le sale en 30 dólares pero lo que acabo de mirar que dice aquí que son dos piezas así que le falta el saquito creo que es la pieza de arriba 20 dólares por este de 52.7 este es en tamaño 12, 12 y luego aquí dice 12 siempre revisen sus tamaños mis amigas que hay veces si le hacen nada más caso al gancho se llevan a la casa vestidos muy grandes o ropa muy grande o muy pequeña 15 dolaritos por este no hay que confiar en los ganchos aquí en Ross se los ponen bien en la bodega pero aquí los cambian los clientes otra blusita en 9 dólares este diseño ahorita que es así con aberturas ahí que los va a llegar arribita de la rodilla este también ya lo miramos el otro día sale en 15 dolaritos o no creo que los miré en tamaño de niña verdad y estos son los que son un itaya de 9 dólares este no tiene precio así que 100% regalado este de Katie Lily también en 20 dólares este es en tamaño mediano ven que bonitas que hermosas esas flores y aquí hay este pantsuit que viene siendo de 27 dólares la marca mis amigas es Connected esta es la parte de enfrente muy bonito verdad y tiene cierre toda en la parte trasera otro de Connected en 25 dólares que bonitos que bonito todo en tamaño 12 es de Tommy Hilfiger y le sale en 25 dolaritos la misma cosa este ya lo miramos la vez pasada es súper largo también de Alexis B 18 dólares y estos son Tommy Hilfiger salían en 100 dólares original y los tienen aquí en Ross por solamente 20 dolaritos su saquito en 11 D.K.N.Y este sale en 13 dolaritos que bonito es un camisero pero súper cómodo y bonito Connected este sale en 23 y es así de 18 dólares esta hermosura que queda arriba de la rodilla y aquí tienen esto es lo que le hacía falta creo que al otro que acabamos de mirar que decía que era de dos piezas 40 dólares por este marca es RM Richards trae el saquito y el vestido en tamaño 12 que hermoso vamos a cambiar al tamaño más grande ok nos vamos a ir creo que hasta el 14 empezamos con este Tommy Hilfiger tiene cierre en toda la parte del frente del vestido este sale en 30 dólares es en tamaño 14 y así es de la parte trasera de Justify es de Juniors en 14 dolaritos muy bonito también como sedocito y este es de Enfocus que sale en 14 99 una blusita de Juniors y aquí tienen otro Black Label pero este no tiene el precio me gusta el corte de todas maneras en verde mis amigas para las que les encanta este color de 20 dolaritos y es marca en foques también es un pencil o un enterizo estos estábamos agarrados de ir el gancho no me soltaba el vestido estos son de 20 dólares ven que bonito tiene sus diamantitos en la pura cintura muy bonitos otro de Alexis V que nos sale en 20 dólares tiene al frente sus brillitos y también es un pencil Shelby Palmer en este color que se me figura como un limón ya medio acedo este es de 15 dólares pero un limón bonito ay 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 si se me figuró eso este es de 20 dólares mis amigas este otro también está bonito es de Alexis B 18 dólares este es de 13 dólares mis amigas y es así vean como es la parte de abajo es amplio y este en anaranjado que no las van a atropellar con este vestidito nunca mis amigas este nos sale en el bajo precio de 15 dólares si vean para que anden bien sexys ahí al lado y luego aquí abajo muy pero muy muy sexy el vestido ok y llegamos ya a los tamaños grandes que son los tamaños 16 vean este de que marca es Katy Lily 17 dólares tiene su cadenita ahí que bonito con cierre a media espalda otro en 18 dólares de Shelby and Palmer puro Shelby and Palmer está saliendo igual pencil vean este en rosa fuchsia por 18 dólares misma marca de Shelby and Palmer a ver vamos a buscar unos así como de fiesta como con brillos aquí está este que sale en 20 dólares y es de Alexis B tamaño 10 y es así con sus brillitos para todas las que nos gusta brillar este también está muy bonito y fresco Katy Lily 18 dólares como la ven mis amigas tienen bastante aquí está otro con brillitos que consideran ustedes de fiesta este es de 20 dólares que ya es marca connected este como que tiene vuelo en la parte de abajo se configura como de princesa y aquí tienen este que es idéntico al que ya miramos en extra grande está este en rojo 18 dólares es así no es muy largo y creo que este va a ser un tome como camisero pero sin manga de 13 dólares este es en tamaño extra grande también vean este los botones que tiene ahí y ya está rebajado es en tamaño 8 de 15 dolaritos precio original era de 20 y vean que bonitos los botones en esta tiendita no tienen mucho camisero está raro 13 dólares por este de la marca Calvin y es en tamaño grande anduve buscándolos y buscándolos y le doy vuelta para un lado y para otro y no los encuentro DKNY vean en este color también este sale en 30 dólares ah es un enterizo andaba buscando los camiseros porque traigo encargo este es de 17 dólares y la marca es Nine West y es así si es Nine West verdad si, si lo es ahí las cargo súper retiradas a todas aquí tienen este otro 13 dólares y tiene fresitas vean ok creo que ya me voy porque tengo una cita mis amiguitas pero este también está bonito me encanta lo floreadito pero es de maternidad tienen sección de maternidad y luego sección para mujer más pequeña de petite este es de 8 dólares de maternidad tienen diferentes tamaños para diferentes tipos de cuerpo aquí otro Tommy pero este es en 3x de 13 dólares camisero tiene sus manguitas así con doradito ok mis amigas las dejo porque pues si no voy a llegar tarde a mi cita las quiero mucho que el eterno me las bendiga ya saben si les gusta algo pidan que se los buscamos este otro también está muy pero muy bonito y está rebajado a 15 dólares saben que hace tiempo para atrás había mucho pero mucho vestido así con brillitos para fiestas pero se acabaron este está dañado ahora sí que el eterno me las bendiga cuídense y parece que aquí están algunos camiseros Tommy de 13 qué bonitos nos veremos mañana adiós diviértanse ya iba para afuera y estoy mirando que están sacando más vestidos vean este que es en tamaño 3 así que es tamaño pequeño de 25 dolaritos tiene sus lentejuelas súper largo y así es de la parte de enfrente qué bonito ¿verdad? tiene abierto ahí y lo tienen parece que 2 en tamaño 3 aquí tienen este en tamaño 4 de Calvin 40 dólares igual enterizo qué bonito precio original de este era de 89 dólares Calvin en tamaño pequeño en un color hermoso como Plum este es de 15 dolaritos súper baratos mis amigas Calvin sin manguita en 20 dolaritos qué bellos otro de fiestecita en lo tienen parece que en tamaño 6 solamente y sale en 30 dólares es R&M Richard y es corto me engañó pensé que la parte de atrás era parte de este vestido pero no lo es este es de 35 dólares y es en tamaño 8 es la misma marca de R&M Richard vean cómo es qué bello ¿verdad? ok mis amigas creo que el resto ya es como repetición pues sí nos vamos no la no la no la no la